Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TVA, somos Onda TV y ahora vamos a comenzar el segmento tradicional de todos los miércoles que tiene que ver con la vida y las cosas de los personajes públicos de la provincia de San Juan, de gente realmente muy conocida. Ahora vamos a hablar, nos está visitando el profesor Carlos Canga que es el rector, el actual rector y hace muy reciente tiempo de la Escuela Normal Sarmiento. Profesor me da mucho gusto tenerlo con nosotros, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto igualmente y gracias por la invitación. ¿Cómo anda usted después de este trabajo incipiente y realmente numeroso que tiene después de haber asumido la rectoría? Bien, bien, ya adaptado un poco, aclimatado a este tema que ya hace más de un año que estamos con esta situación y bueno, poniéndole el pecho a las balas como se dice Bien, y para que la gente lo conozca, profe, háganos una sinopsis de lo que fue su vida como para llegar a la rectoría, como para que la gente más o menos tenga conocimiento. ¿De quién es el nuevo rector de la Escuela Normal Sarmiento? Bueno, yo empecé, salí de la escuela secundaria, de la Escuela Normal Sarmiento. Me fui a estudiar veterinario en La Plata y al tiempo, ya casi en cuarto año, me di cuenta de que no era realmente lo que quería. Me gustan los animales, me siguen gustando muchísimo, me gusta todo lo relacionado con la naturaleza, pero bueno, no era realmente la vocación que tenía. Yo siempre quise dar clases, me gustaba la docencia. O sea, que en el camino de la universidad usted se dio cuenta que no era su vocación. Exacto. Ya estudiando. Ya estudiando y bueno, trabajando un poco, no como veterinario, pero sí ayudando a mi cuñado, trabajando en algunos lugares en forma gratuita. Y bueno, y realmente decía, no, no puedo subsistir con esto porque no me parecía rentable el tema de tener que cobrar por curar un animal, por ejemplo. Y bueno, y ahí decidí volverme, estuve obviamente para... ¿Estuve en Buenos Aires cuánto tiempo? Y estuve cuatro años y medio más o menos. Cuatro años y medio. Allá también tuve que trabajar... En Cap... En La Plata. En La Plata. En La Plata. En La Ciudad de La Plata. En La Ciudad de La Plata. Bien. Tuve que trabajar también para poder estar allá. Seguro, seguro. Bueno, también estuve trabajando un tiempo de, entre otros trabajos, de portero, de ayudante de portero en un edificio. Y luego estuve un tiempito también trabajando con un contrato en una escuela también de portero. Bueno, me vine acá a San Juan, estudié el profesorado, me recibí y comencé a trabajar en la Escuela Normal Sarmiento, que era una de las escuelas que yo quería volver porque había estado ahí y después... ¿Y esa experiencia de portero qué le dejó a usted particularmente para su vida, o sea, para encargar las cosas? Y cada trabajo que he tenido a mí me ha servido para crecer, para poder aprender desde ese lugar que se puede uno ir superando. Obviamente que yo tenía otras metas, no quería seguir siendo siempre portero. No es porque... No, 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 para nada. Pero yo quería crecer. Crecer, exacto. Y, bueno, me sirvió hoy para poder ampliar mi objetividad con respecto al tema de los distintos actores de una escuela. O sea, entender el trabajo del portero, que es muy importante en las escuelas, el limpiar, el mantener la higiene y sobre todo en este momento que es tan importante. Y, bueno, y ser compañero de los porteros también. O sea, porque somos compañeros de trabajo, con distintos roles, pero compañeros... ¿Y usted considera, profe, que esta tarea de portero es reconocida en el ámbito educativo? En muchas escuelas sí. Sí tienen el reconocimiento. Depende mucho de la escuela. Pero para mí el respeto por el trabajo del otro es fundamental. Fundamental. Y en la escuela normal, sí, sí se respeta. Ya vamos a llegar a la normal. Como portero, ¿se sintió respetado en la escuela? En la escuela donde trabajé, sí, porque cumplía con el rol que tenía que cumplir. Bien. Nunca sentí faltas de respeto a ese nivel. Sí me daba cuenta que quería cosas que por ahí no podía llegar a pedir porque entendía que por ahí no se podían poner en mi lugar. Bien. ¿Y fue sacrificado para usted en ese momento? No. ¿No? No, no, no. Porque para mí era un medio y me servía para el fin que yo quería en ese momento, que era poder seguir estudiando. Bien, bien, bien. O sea, era, digamos, un escalón para lo que venía. Exacto. Y lo que venía era la carrera docente para usted. Sí, 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 sí. Bueno, ¿en qué momento termina su tránsito por Buenos Aires y comienza el estudio acá en San Juan como docente? Bueno, hacen aproximadamente 28, 30 años. Bien. Ya soy grande. Me vine a San Juan y, bueno, hice la carrera en cuatro años y ahí nomás empecé a trabajar. ¿Profesorado de Biología? De Biología, de Ciencias Naturales en el INES, doctora Carmen Peñalos. Me decía que lo que le dejó la veterinaria fue un profundo amor por los animales. Sí, por los animales, por la naturaleza. Es más, yo siempre he tratado de capitalizar todos los pasos que he tenido en el transcurso de mi carrera para poder incrementar el acervo cultural mío y poder aplicarlo en el ámbito que me estoy desarrollando ahora. Bien, ¿qué me dijeron? ¿Que tiene una granja? Tengo muchos animales. Tengo muchos animales porque, bueno, es un cable a tierra también como para poder salir de la vorágine del trabajo diario. Perfecto. Bueno, ¿llegué a San Juan? Llegué a San Juan, estudié, seguí trabajando acá en una clínica también veterinaria, también lavaba, bañaba animales, colaboraba en una clínica. Bueno, me recibí e inmediatamente empecé a trabajar en la escuela normal y en la escuela de enología, que son las dos escuelas donde he trabajado con más horas. Trabajé en otras escuelas también, pero bueno, principalmente ahí. ¿En qué año se recibió? Hace 25 años. ¿25 años que está trabajando en la... Que estoy trabajando en la... Bueno, ¿y cómo se compone su familia? Bueno, yo soy en este momento soltero. Tengo a mi mamá, a mis tres hermanos y, bueno, y a mi papá que falleció el año pasado, que, bueno, lo recuerdo con mucho cariño y sé que él en algún momento me está mirando y que debe estar muy orgulloso porque él siempre estuvo al lado mío, siguiéndome en todo lo que yo iba avanzando. ¿Sus padres fueron un apoyo fundamental para usted? Sí, 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 sí. Un ejemplo principalmente de trabajo. De trabajo. Del amor por el trabajo. ¿De qué manera lo recuerda su papá? Y como una persona que me enseñó que lo más importante es la familia y el trabajo y el amor por los hijos y sacrificarse, y sacrificarse en el buen sentido, que eso tiene un rédito muy positivo. Claro, claro. ¿Y su mamá? Y mi mamá, un ama de casa espectacular. Vive. Sí, 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 vive. Que también nos ha dado el ejemplo de, sobre todo ella, nosotros cuando éramos chicos, por ejemplo, no podíamos cruzarnos de brazos porque inmediatamente ella nos decía, no, pónganse a hacer algo. A hacer algo. Y bueno, yo creo que esa... Un profundo amor por las tareas de la casa, por los quehaceres, por el trabajo fundamentalmente. Sí, 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 por el trabajo y por la familia. ¿Eso no implicaba el hecho de que los mande permanentemente a hacer algo que ustedes no tuvieron infancia? No, no, no. Ni no pudieron jugar. No, 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 la infancia nuestra fue maravillosa, nos dieron todo lo que estaba al alcance de ellos y bueno, y hoy se nota porque yo lo valoro muchísimo y todos los retos y todas las cuestiones que han pasado, que yo veo por ahí algunos chicos que dicen algún día voy a ver, me voy a vengar. No, yo lo agradezco, lo agradezco muchísimo y creo que por ahí podrían hasta haber sido un poco más estrictos. ¿Y esos retos por qué eran? Por cosas que, de niños o de adolescentes que hoy en día entiendo que no estaban bien. Claro, claro. Y que también... Hoy de grande usted dice, como la mayoría de los grandes evidentemente, gracias al reto de mi padre, soy lo que soy. Sí, y también me permite, ojo, ponerme en el lugar del adolescente de hoy y entenderlos el por qué hacen las cosas que hacen también. Porque yo en algún momento lo hice y bueno, en ese momento para mí estaba bien. Lo que pasa es que hay etapas y etapas, ¿no? Me parece que la etapa de adolescente de hace un par de años no es la misma de ahora. Y hoy por hoy es todo un gran desafío ser profesor de adolescente. Sí. O ser docente de adolescente. Es un desafío, pero hay que ponerse en el lugar del chico. Yo creo que los adolescentes de hoy están pasando por una situación social muy complicada, mucho más compleja que la que pasábamos nosotros en aquel momento, porque están sometidos a peligros más complicados, ¿sí? Entonces yo creo que hoy más que nunca hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que entenderlos, y bueno, y tratarlos de pasar esta etapa tan complicada. Profe, ¿cuántos hermanos me dijo que tienen? Tres. Dos hermanas mayores y un hermano menor. Bien, bien. Se criaron muy unidos, acompañando. ¿Cómo fue, digamos, la vida en familia? Todavía, todavía somos muy unidos. Bueno, hoy acompañando a mi mamá, que está sola, pero seguimos en contacto permanente. Tenemos un vínculo muy importante por el hecho de la unión que se nos generó cuando éramos chicos. Y si bien mis hermanas viven una que se quedó viviendo en La Plata... Ah, ¿tiene una hermana ya? Tengo una hermana en La Plata, sí. Otra que está viviendo en San Luis. Y mi hermano que vive acá en San Juan, pero estamos permanentemente en contacto, hoy a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Así que, bueno, todos los días... El típico, el tradicional WhatsApp familiar. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué le diría a su papá hoy, ya siendo rector de la escuela normal, si pudiera verlo? Gracias. Sinceramente le daría las gracias y me gustaría que pudiera acompañarme. Me gustaría mucho que me pudiera acompañar en este momento, que yo sé que para él significaba mucho. Un orgullo. Sí, sí, sí. Un orgullo. Y lo acompañó hasta el año pasado, me dijo. Hasta el año pasado, sí. Falleció rápidamente, gracias a Dios no sufrió. Nada que ver con el COVID, pero, bueno, tuvo una muerte muy rápida y no dolorosa, gracias a Dios. Bien. Profe, una vez que se recibió de docente, ¿cómo fue su vida? ¿Empezó a trabajar, me dijo, en dos escuelas? Empecé a trabajar principalmente, la mayor cantidad de horas las tenía en la escuela normal y en la escuela de enología. Bien. También trabajé en Causete, en Chimbas y lugares muy diferentes que también me fueron abriendo la cabeza porque eran otros grupos sociales que a mí me permitía conocer otras realidades que no conocía. Bien. Y yo creo que para la formación, para el trabajo de un docente es fundamental. Grupos sociales en los distintos departamentos que le tengo que trabajar. De distintos departamentos y con distintas realidades. Bien. Algunas mejores, otras peores. Pero sí que me abrían la cabeza como para poder entender a esa heterogeneidad. ¿Fue preceptor también, no? No, no, preceptor no es el único cargo que no ocupa. ¿En el ámbito docente que no? En el ámbito docente no. Sí fui, bueno, profesor, estuve como jefe de departamento, también estuve con mis sobrinos porque yo no tengo hijos, estuve en la asociación de padres, que también es importante conocer la visión del papá. Estuve en la sociedad cooperadora de la escuela normal también mucho tiempo, que es otro foco, distinto al del docente, al del alumno también. Y, bueno, luego fui regente de nivel superior del profesorado, después vicerector de secundario, vicerector de nivel superior, y hoy desde el 21 de mayo, rector. Bueno, ¿y cómo se dio este acceso a la rectoría? O sea, porque usted se venía desempeñando como vicerector, era uno de los vicerectores. Era uno de los vicerectores, sí. El asumir como rector es por un listado de junta de clasificación y por puntaje. Además de otros requisitos, tener horas titulares en la escuela. Y, bueno, también me preparé ya teniendo esta visión, o sea, nunca lo tuve como objetivo ser directivo de la escuela. Pero sí se me dio la posibilidad de hacer una maestría en administración y gestión educativa, y ahí es donde se me prende la lamparita de decir, me gusta la gestión. Y ahí es donde comienzo, una vez que terminé la maestría, comienzo a incursionar en el tema de los cargos de gestión. De los cargos administrativos, digamos. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué dispara mucho de ser docente exclusivamente? Sí. ¿Es muy distinto? No, yo creo que es fundamental tener la visión del docente. Bien. ¿Sí? Y además a eso incorporarle lo administrativo. Bien. Sí, porque es con una conjunción de lo administrativo y pedagógico. No es necesario para aquel que quiere ser solamente docente. No. Pero sí para el administrativo, digo, para aquel que quiere llegar a cargos electivos, conocer de administración. Sí, 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 sí. Es fundamental, sobre todo la parte de legislación, la parte de movimiento institucional, que por ahí no se conoce, o que un docente en lo normal no lo conoce. Yo lo aprendí a conocer una vez que empecé a incursionar en eso. Bien. Y el pensamiento del docente es de confrontar permanentemente con el director, por ejemplo, con el rector, porque es su jefe, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí. O ahora, usted que está en este cargo directivo, entiende más al docente y sabe cómo se comporta. Sí, sí lo entiendo porque inmediatamente me pongo en el lugar y desde dónde está siendo el pedido, el reclamo o lo que fuere. Sí, y trato de llegar principalmente de escuchar, de sentarnos a charlar y a veces las respuestas son positivas, a veces son negativas, pero siempre con una charla mediante y un fundamento ya sea positivo o negativo a la respuesta. Seguro. Vamos a ir a una pausa, profe, y después vamos a hablar del estudiante. Bien. ¿Cómo se vive desde el ámbito educativo, cómo vive, cómo siente, cómo piensa un docente de Fuste, como el profesor, el rector, el actual rector de la Escuela Normal Sarmiento, cómo piensa, cómo siente de sus alumnos? Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.